Los embutidos es uno de los platillos icónicos de Cojutepeque, Cuscatlán. Algunos podrían creer que la inflación ha afectado los precios de estos alimentos. Pues no, la última alza fue hace un año, según dice Vanessa de Ramos, quien tiene su emprendimiento frente a la antigua carretera panamericana. Los precios se han incrementado, pero quizás hace como un año ya no tenemos ningún incremento de los precios, sino que hemos tratado de mantenernos, porque acuérdense que la gente no la podemos matar con los precios, sino que tratamos de mantenernos. Los precios que se manejan en estos productos son la docena de chorizos pequeños, 5 dólares, longaniza mediana, 7 dólares, butifarras, 5 dólares. Dicen que tratan de mantenerlos debido a la situación económica que enfrenta la población. El último aumento fue de al menos 50 centavos. Fíjense que nosotros, gracias a Dios, hemos mantenido la clientela, porque trabajamos pura carnita y la gente ya nos conoce, entonces los clientes nos buscan por la calidad de producto que vendemos. ¿Ese último incremento, más o menos, de cuánto? De dos coras, por docena. En Cojutepeque, si bien los embutidos no faltan en la mesa, que es un producto accesible, también buscan ahorrar en verduras y visitan sitios como los agromercados, donde dicen que les dan precios competitivos. ¿Espera que le den buenos precios? Sí, sí, que den, pues sí, bastantito, va por un dólar siquiera. Pues hay mucha gente que busca, digamos, ver, encontrar un poco más cómodos. Estos agromercados están en los 14 departamentos ofreciendo verduras de productores locales de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En total, son 30 puntos de venta habilitados en el país. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.